Música Ellos quieren salir de la cárcel lunar Con traje de bordo y gomina para la batalla En un gran apagón de destino final Nadie pudo sacar a los panchos que estaban calientes Música Muerte de un palermo Música Ah, ah, me suena muy loco Música Muchos años atrás fue un porno estar de un reality show De los wannabes de Aniwajor Música Música Muerte de palermo Música Música Los periodistas siguen predicando Y las silletas cobran en TV Y los que duren y están para adentro No me voy a morir, solo voy a seguir Música Música Oh, 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 oh Por traje de este sol, un caníbal poraz Todo el moro, el temor de haber mirado hacia el infierno Música Música Los periodistas siguen predicando Y los idiotas cobran en TV Y los que duren y están para adentro No me voy a morir, solo voy a seguir de pie No me voy a morir, solo voy a seguir de pie No me voy a morir, solo voy a seguir No me voy a morir, no, 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 no No me voy a morir, solo voy a seguir de pie Música ¡Suscríbete al canal!